Hola a todos, ¿cómo les va? Qué placer saludarlos. Mal Boca aquí en la cancha de Begrano, perdió bien contra el Pirata. Defensivamente fue de los peores partidos que le hemos visto a Boca en el último tiempo. Ofensivamente cumplió gol de Pipa, travesaño de un remate de Pipa-Benedetto. Las dos de Merentiel, pero después futurísticamente muy endeble y defensivamente muy débil aquí en el Gigante de la Verde. El equipo zeneise no pudo con Begrano y hizo que tuvo por ahí hasta más llegadas que Begrano. Pero fue un encuentro de palo y palo. Fue palo y palo, palo y palo y Begrano terminó ganándole bien acá. La preocupación pasa por la lesión del Changuito Ceballos. Voy a mostrar imágenes del Changuito Ceballos, cómo se iba llorando, desconsolado. Así que le van a hacer estudios al Changuito y hay mucha preocupación, mucha preocupación. Ahora sí les muestro un poco lo que pude grabar en el partido de hoy. Tengo el gol de Pipa, el tanto de Merentiel y algunas situaciones que vimos aquí en el Gigante de Alverde. Así que los dejo con las imágenes y después vuelvo con información. ¡Gracias! 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 Bueno, hasta ahí todo lo que pude grabar, por nada de mucho viento, por eso se escuchaba bastante complicado, y estuve arriba de las cabinas, arriba de todo, así que mucho más viento, pero me meto en lo de Changuito Ceballos, le van a hacer estudios y no descartan que sea una lesión grave. Soy cauteloso, pero lo van a analizar clínicamente y el diagnóstico por imagen. Así que, es una lástima. Es la otra rodilla, ya se había roto los meniscos de la izquierda, ahora es la rodilla derecha la que tiene lesionada el Changuito Ceballos. Aparte se había roto, recuerden, fractura del tobillo derecho. Así que veremos cómo evoluciona el Changuito Ceballos. Contratalleres para mí pone los titulares, pone todo, pone todo y no guarda nada, porque es clave ese compromiso. Hay eliminación, así que estaremos viajando a Mendoza el fin de semana para hacer Boca Talleres por Copa Argentina. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, el plantel está volviendo esta madrugada y este miércoles ya se entrenan. Lo más importante es saber qué tiene el Changuito Ceballos. Cuídense, que sigan bien. Adiós. Cuídense. 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 Cuídense.